El sector de transporte selectivo reporta dinamismo en lo que va de este mes de diciembre. Se registra buena demanda por parte de los usuarios, lo que ha contribuido a mejorar sus ingresos dentro de la economía de sus familias, manifestó Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. Y eso es importante porque mejora la economía de los hogares. Nosotros vemos con mucha satisfacción que también el amigo taxista, el amigo conductor, cumple con sus obligaciones económicas y aprovechan para pagar atrasos que han tenido en el transcurso del año y este mes viene a reponer en parte lo que no se pudo hacer en los 11 meses anteriores. Pero sí consideramos importante que siempre las recomendaciones que damos las acaten y es invertir en algo que le beneficie, no derrochar el dinero, fue aprovechar, salir de la deuda y comprar lo necesario porque a veces uno se emociona cuando anda la plata en la bolsa, llega a un supermercado y compra cosas que después en el hogar las pone en un rincón de la casa. Ahora hay que comprar lo necesario y de esa manera rinde más la plata que se gana en este mes donde circula los aguinaldos tanto el Estado como la empresa privada y el aprovechamiento que se le debe dar a esos ingresos. Bermúdez dijo que hasta el momento no reportan robos ni otras anomalías en dichas unidades. Siempre está latente que los amigos de los ajenos hagan alguna anomalía al conductor o al amigo usuario, pero no hemos tenido reporte hasta este momento de alguna afectación que hayan tenido y que les haya afectado de manera grave en lo que se está ganando en el día a día el amigo obrero del volar. Noticias 12, Darlen Tellez